En esta oportunidad en Geeks High TV les vamos a mostrar detalladamente un producto de la empresa Verbatim, que desarrolla y comercializa productos innovadores de alta calidad para el almacenamiento, transporte y uso de contenidos digitales, como ser discos rígidos, memoria flash, CDs, DVDs, etc. Se trata de un disco rígido portátil USB modelo Insight, que se destaca principalmente por tener una pantalla tipo LCD en su parte frontal y que está siempre encendida mostrándonos información del disco como ser, el espacio libre disponible en el mismo, por ejemplo. Cuenta con una capacidad de 320 GB, ideal para incrementar la capacidad de almacenamiento de nuestra PC, notebook o netbook, o simplemente para realizar copias de seguridad o transportar archivos de nuestro interés como ser documentos, música, películas, etc. Todo de manera muy cómoda gracias a su tamaño compacto y elegante, además de ultra liviano. El disco rígido Insight viene presentado en una caja con una muy buena terminación externa en color negro y detalles en color verde, con una foto del producto en la parte frontal, resaltando las características de la pantalla LCD. También podemos observar el modelo y la capacidad de almacenamiento del mismo. Dentro de la caja encontramos el disco rígido portátil, un cable USB, el manual del usuario y folletería adicional. Como podemos ver exteriormente, el disco tiene en su parte superior una terminación en color negro brillante, que si bien le da un toque elegante, cuenta con la desventaja de que se marcan nuestras huellas muy fácilmente. Y en la parte inferior una terminación en color negro mate. Sus dimensiones son de 15,3 centímetros de largo por 8,7 centímetros de ancho y solo 1,6 centímetros de alto, lo que le confiere un tamaño muy compacto que cabe en la palma de una mano y pesa 164 gramos, solamente por lo que podemos llevarlo en el bolso de una notebook, una mochila o cartera sin sentir una diferencia de peso. En la parte superior de la unidad vemos el logo de Verbatim en relieve en un extremo y la pantalla de LCD de 32 por 128 píxeles en el otro extremo. Esta pantalla nos muestra el espacio libre disponible en el disco, sin necesidad de baterías o conexión a una computadora, y se actualiza automáticamente cuando extrae de manera segura. También nos muestra un nombre personalizado al disco, que se puede cambiar con facilidad desde su PC o Mac. En el lateral derecho se encuentra en un extremo la entrada para el conector mini USB al cual debemos conectar el cable que viene incluido a nuestra PC o portátil. A diferencia de otros modelos de discos rígidos portátiles que no requieren cable de alimentación externa pero necesitan dos puertos USB conectados. El Insight de Verbatim solo necesita de un solo puerto USB para transferir la información y recibir la energía necesaria, algo a resaltar ya que no todas las PCs, o principalmente notebooks y netbooks, cuentan con dos puertos USB disponibles todo el tiempo. En cuanto a las características técnicas del disco, tenemos que es compatible con USB 2.0 con una velocidad máxima de transferencia de 480 Mbps y también con USB 1.1. Su velocidad es de 5400 RPM y tiene un formato de 2,5 pulgadas. Este modelo es compatible con los sistemas operativos Windows 7, Vista, XP 2000 y Mac OS 9.x o superior. Junto con el disco rígido se incluye un software para copias de seguridad llamado Nero Back It Up Essentials que ofrece un sistema completo para copias de seguridad, restauración y la opción de seguridad con contraseña. Cabe aclarar que el software es únicamente compatible con los sistemas operativos de Windows. En conclusión, el disco rígido externo Verbatim Insight es una muy buena opción para alguien que quiera incrementar la capacidad de almacenamiento de su PC o notebook, realizar copias de seguridad o simplemente que quiera llevar consigo sus documentos, música preferida, películas, etc. No necesita drivers de instalación, solo debemos conectarlo y ya está listo para ser utilizado. La pantalla de LCD que trae incluida es muy práctica y se encuentra encendida en todo momento, inclusive cuando el disco no está conectado, solo necesita de un puerto USB para transferir la información y recibir la energía necesaria y trae instalado un software muy útil para realizar copias de seguridad, entre otras cosas.